¡Largaron el premio figurita! ¡Segundo turno! Salen en lucha las competidoras, trata de hacerle volantilas. Por el centro de la pista el 8, estira dos cuerpos de ventaja sobre el 1, el 2. Abierta viene corriendo el 13, por el centro de la pista el 14. A la quinta ubicación y por dentro viene corriendo el 4, más abierta el 11. Las competidoras van a pasarse a la señal de marcatoria de los 800 metros invariantes como puntera. El 8 enseña el camino de largo de ventaja sobre la número 1. Se vienen arrimando por el centro de la pista el 13, más abierta el 14. A la quinta ubicación viene haciendo el 2, ganar terreno por el lado de la pista número 4. Últimos 500 metros de carrera, el 8 medio cuerpo de ventaja sobre el número 1 que se le pone por dentro. Abierta lo viene haciendo el 13, más abierta el 14. Desde el fondo el 2 enfrenta los 400, ya están en el tiro, derecho final. 400 metros para disco, domina por dentro el 1, saca ventaja sobre el 13, atropeza por dentro el 4. Desde el fondo el área de carga lo viene haciendo el 2. Últimos 200 metros para disco, por dentro el 1, pequeña ventaja sobre el 13, que abierta va dominando la carrera en larga atropellada por el centro de la pista el 2. Si el metro final domina el 13, estira ventaja sobre el 2, por dentro el 1, pocos metros para disco, se impone el 13. Medio cuerpo de ventaja sobre el 2, tercero el 1, cuarto el 4 y cruzaron el disco. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!